El himno de la Champions sonando en el Camp Nou va a arrancar el saludo protocolario de los integrantes de ambos equipos así que es el momento ideal para repasar por si alguien no las conoce, por si alguien no ha estado siguiendo desde la 7 de la tarde toda la previa en esta casa de Minesports cuáles son los 11 de FC Barcelona y de Manchester City para este partido arrancando por la elección de Luis Enrique Martínez que nos deja con la duda de cómo se va a disponer el 11 que ha designado el técnico asturiano toda vez que falta o que no aparece en el 11 un perfil habitual avanza en dirección al área, pisa zona de castigo, sigue Neymar, la pone atrás Neymar puede llegar Busquets a ese remate afecta con Silva, buena devolución de primeras más de Sterling la pone al segundo palo para de Bruyne, sale y atrapa a Marc André Ter Stegen le toca proponer al Barça, le toca proponer a Iván Rakitic Bruyne le persigue Piqué, de momento nadie vestido de naranja en zona de remate envía el segundo palo, espera el fallo a Nolito cambia de ritmo de Iniesta, deja atrás a Fernandinho, balón filtrado que el lateral se ha resentido a todo esto ataca el City, Nolito dentro del área, Nolito que no la deja excelente recuperación de Busquets, aquí está la contra del Barça es Neymar dentro del área, tras el pase de Peral Barça este es Messi, intenta armar la jugada del 10 combina con Suárez, otra vez Messi no bien más Xerano perseverando, es el turno del 10 arranca Messi, tira el desbarque, Iniesta Iniesta dentro del área, quiere dejarla del punto de Peral puede llegar Messi, pasa el gol, pasa el gol, pasa el gol gol del fútbol Club Barcelona gol de Leo Messi acción iniciada por el 10, balón profundo al interior del área tiran desde la Iniesta, la pelota no sé muy bien cómo se queda muerta en el punto de penalti nadie vestido de naranja ataque es esférico suelto y llega el carrero al 10 para amagar a Lyon, encontró la salida, encontró la puerta, combina con Neymar la gorra, Suárez Suárez al lateral de la red, en una acción Ricardo invalidada por zona de juego sí, no valía ese último remate ya estaba la acción invalidada aún así, las manos a la cara de Luis Suárez Piqué medio uy, qué balón de un titi, quiere llegar Neymar Neymar, Neymar sale a tomar con todo Bravo arriesgó muchísimo el portero del City problemas en el momento en el que Pruna estaba volviendo al banquillo echando un ojo al campo espera, ¿tengo que volver a entrar o no? pues sí ese iba a ser mi comentario, efectivamente la pone Neymar insiste el Manchester City buscando el empate ahí está el belga, línea de fondo la pone de Bruyne ahora para Marc, André Ter Stegen en el primer palo no sé si la intención de De Bruyne era central y no le salió del todo bien o si realmente identificó una posibilidad lanzando esa zona cambio a todo esto lo sigue intentando el City apertura de Silva Rolito la saca con el pie izquierdo Marc, André Ter Stegen será córner para un Manchester City que de a poco va alcanzando una mayor producción ofensiva está viviendo más cerca de la... Bundogan zona de disparo pisaria, qué buena sigue Bundogan espectacular Ter Stegen espectacular Ter Stegen salvando de empate dos bajas muy importantes la de Piqué porque es el que le da equilibrio a la línea defensiva la de Alba porque le da hemos dicho antes una banda derecha cerrada una banda izquierda amplia pues... va a estar... cuidado que vale es turno para Messi que levanta la cabeza que la pone el segundo y Sterling de primeras Fernandinho mete la cabeza a Piqué rechazo para Bundogan que lo vuelve a intentar Bundogan de Manchester City lo saca rápido Nolito excelente la acción para Bundogan que la pone pica y al ritmo servicio de Silva lo da el segundo palo el remate desviado la ha tenido el Manchester City en ese testarazo abajo el remate claro libre de vigilancia del central John Stones que se ha marchado muy cerquita de la portería de Marc el segundo palo Messi quiere conectar con Suárez Suárez con el pie bravo que la segunda palmea por encima del travesaño se acaba de salvar el Manchester City la ha tenido Luis Suárez para el 2 a 0 una de sus especialidades el giro tiene una buena posibilidad otra de De Bruyne tercer pase de Zabaleta De Bruyne Stirling buen balón a la espalda de Matías aparece De Bruyne la pone De Bruyne segundo palo el lanzamiento Neymar se ofrece Messi en corto la pone Neymar dentro del área el primer palo el remate la ha tenido el Barça la ha tenido Samuel Untiti apareciendo habitualmente en posiciones muy centradas balón largo buscando a Bravo error de Bravo le pega Suárez ha tapado Bravo que pasa ahí Ricardo Cuentamelo hay tarjeta roja roja para Claudio Bravo en el error le pegó el balón no lo pudo despejar se la regaló a Luis Suárez el delantero uruguayo quiso darse la vuelta el disparo rápido tuvo que sacar la mano Claudio Bravo se marcha resignado pero es que se apeló un profundo para Suárez que quiere el segundo Suárez empanejado con Stone sigue Suárez más de Suárez valiente abajo Willy Caballero será que era el que fuera guardameta del Málaga para evitar el remate de Luis Suárez el libre directo en posición muy favorable para Messi le pega Messi arriba arriba el disparo de Messi saque puerta para el City lo veas no que habíamos visto hemos visto al Barça en fragmentos en fotogramas no lo hemos visto en una película continua en algunos momentos hasta donde es capaz de aguantar el City Iniesta ha perdido la pelota del City Iniesta se la entrega Messi de querer ser más el que ha sido del City otra vez De Bruyne rechazo en cortito por estar recabando falta a Neymar que balón para De Bruyne De Bruyne que descontar De Bruyne otra otra de marca André Ter Stegen disparo cruzado raso potente buscando ajustar ese lanzamiento Kevin De Bruyne para el 2 a 1 la mano Wondogan se frena en seco y que balón atrás no quiere Suárez se la pide Messi Messi para el tercero Messi gol 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 del Barça en el 68 hat-trick de Leo Messi y es que en esta vida no hay nada como tener amigos porque estaba encarando Suárez de aquellos que huelen a sangre y que va por la herida pero no este tipo en el día de hoy ahí está Kolarov abajo para Ter Stegen balón suelto dentro del área lo busca Otamendi pero no la aleja como puede Jeremy Mathieu otra vez atento abajo Ter Stegen en un lanzamiento de libre directo que buen regate para dejar atrás Otamendi sigue Neymar que ya está dentro del área la pone Neymar buscando a Suárez de la mano el futbolista brasileño un golpe en salves esa parte hay falta de Mathieu que recién vio una varilla y se va a la calle es la segunda en apenas 3 minutos la expulsión de Jeremy Mathieu más problemas todavía no parecía que si pretendía accederle con la prisa con la que ha llegado es que es un jugador que tiene una gran calidad para aprovecharlo Silva dentro del área la quiere poner centro de primeras no llega Silva intenta cazarlo Sterling Sterling ante Neymar en la frontal este raquete centro para Neymar otra vez ha tapado Willy Caballero ha tapado Willy Caballero en lo que pudo haber sido el cuarto tanto del Barça es complejo tender el propio partido antes Messi para el cuarto sigue Messi más de Messi al suelo penalti ¿verdad? es penalti ¿no? es penalti favorable al Barça aquí le van a hacer el penalti a Messi que cuando arranca y pone la sexta aquí no hay quien le pare es tremendo no es tremendo es tremendo Neymar ha parado Willy Caballero insiste en la jugada Sergio Busquets se pierde la posibilidad para el Barça buena parada de Willy Caballero para evitar el cuarto tanto del FC Barcelona ha fallado Neymar desde los 11 metros bueno ha parado Willy no lo vamos a hablar la melodía de ritmo toca para Neymar la está pidiendo Rakidis Neymar 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 bueno 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 gol del Barça del 88 ahora si marca Neymar en un gol tan suyo con tanto artificio zona más retrasada del fútbol con Barcelona en el momento en el que Ricardo se acaba el partido en el preciso instante en el que pita el colegiado el final del encuentro 4 a 0 balapalo duro para el City de Pep Guardiola victoria contundente y golpe de actuaría de autoridad con esos 3 goles de Messi el tanto de Neymar 4 a 0 para el Barça se reúnen los jugadores en el círculo central saludos entre futbolistas de uno y otro equipo después de este 4 a 0 que ya lo comentaba y ese partido ha sido muy trompicado con muchas las el partido no ha tenido